La vereda de San Juan de la Cruz está ubicada a 40 kilómetros de distancia del municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Allí viven cerca de 600 habitantes descendientes de la tribu indígena Zenú. Los pobladores de este lugar se dedican a la siembra de las hojas de caña flecha, palma nativa de la región con la que se elabora el tradicional sombrero volteado colombiano. Hace algún tiempo para acceder a internet a los habitantes de esta vereda tenían que realizar un recorrido de cerca de 30 kilómetros de distancia. Pero el pasado 17 de mayo, día de la celebración mundial del internet, esto cambió radicalmente gracias al ministerio de las TIC. Sin lugar a dudas el internet genera progreso, adicionalmente eficiencia y la posibilidad de estar a un TIC de distancia de un mundo lleno de oportunidades. Y así lo hizo el ministro TIC, Diego Molano Vega, desde Ginebra, Suiza. Estamos llevando la fibra óptica a todos los municipios, sino también a las comunidades rurales llevándole los kioscos Vive Digital. El internet nos ha hecho muy felices aquí en Tuchín. Cinco computadores, un teléfono para llamadas nacionales e internacionales y una multifuncional fueron entregadas hoy en este kiosco digital en la vereda de San Juan de la Cruz en el municipio de Tuchín, Córdoba. Nuestra compañera y periodista Connie Paso se encuentra desde el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Como usted lo dice, Camilo, saliendo de Jamundí por una vía destapada que se recorre durante 40 minutos aproximadamente, se logra llegar aquí al corregimiento de San Vicente, donde se instaló el primer kiosco Vive Digital que le permite a cerca de 200 habitantes de esta región acceder a internet. Aquí se tiene una impresora, siete computadores, un teléfono que permite y facilita las comunicaciones. Don Evelio es uno de los beneficiados de este kiosco. Don Evelio, 57 años de edad y por primera vez accede a internet. ¿Está feliz? Estoy feliz porque esto es algo maravilloso para nosotros aquí en el corregimiento. Por supuesto, usar internet y más ahora que se celebra el Día Mundial de Internet. También en Tibasosa, en Boyacá, hay otro punto que se está abriendo para que toda la comunidad pueda acceder a internet. Veamos. Así es Connie, me encuentro en la vereda Peña Negra, sector La Germania del municipio de Tibasosa, en Boyacá, donde se acaba de inaugurar un kiosco Vive Digital por parte del Ministerio TIC. Vale la pena decir que sus habitantes, más o menos 1200 personas, tenían que desplazarse antes 6 kilómetros para poder acceder a internet. Hemos aprovechado al máximo acá en internet el kiosco, pues porque nos rinda herramientas para mi investigación como estudiante y porque Tibasosa es muy conocida por productora de Feijoa. Vamos nuevamente con Camilo Plazas, que se encuentra en la vereda San Juan de la Cruz, en Tuchín, Córdoba. Hoy se pusieron en servicio los kioscos Vive Digital en tres departamentos de Colombia, 88 en Boyacá, 133 en el Valle del Cauca y 85 en Córdoba.